Música Beijing, 8 de agosto de 1996 Motivos para hacer la hipnosis Más que todo son problemas psíquicos Ya que soy una persona muy nerviosa Y esto me está creando problemas de salud Algo que no han podido detectar los médicos Y es que estando dormida quiero despertarme O moverme y no soy capaz Haciendo una fuerza severa que al mismo tiempo Me da temor porque pienso que nunca Jamás podré despertar En el desdoblamiento he visto la silueta de un hombre Ayer y antier me han estado hablando Me dice que se llama Jackson Y dice, cuando digas perdonar, perdona En sueño, sueño con una señora morena Y me dijo que yo estaba haciendo el amor Porque en otra vida, etcétera, etcétera Se me acerca un hombre y me da miedo Soy muy insegura Conviví con un muchacho Pero creo que me trabajaron con brujería Le estoy cogiendo miedo a dos personas Que amo a mi mamá Y una amiga que me protege Gudiela Mi mamá me chantajea emocionalmente Mi mamá quiere que le dé plata Y no tengo Y me maldijo y me presiona También una alergia que me está tumbando Todo el cuero cabelludo Es una picación fuerte Ahí cuando la señora me decía Me decía era que yo no tenía en esto Lo que me estaba impidiendo Conseguir esa persona que deseaba Era porque en otra vida O me habían hecho algo Relacionado con algo de cementerio Algo así me estaba comentando la señora En sueños Mamá me decía Que uno tenía No se podía Dejar tocar de los hombres Que Porque si se dejaba tocar Ya no era Uno normal Y que no me casara Porque si me casaba Yo iba a sufrir Y que no me casara Porque si me casaba Yo iba a sufrir Y entonces Me dio mucho miedo Y por eso Cuando estuve con mi novio Yo no disfrutaba las relaciones Porque estaba pensando en mi mamá Y la veía La relación Como un pecado Y me daba mucho miedo Y pensaba que Que lo único que tenía Que si un hombre se me acerca Era para acostarse conmigo Y mi mamá me presionaba Que me tenía que casar Para si me fuera mal Y yo no me Yo no me casé con él Porque yo me fui a vivir con él Y mi mamá me decía Que me tenía que casar Porque eso era malo Y me daba mucho miedo Y no disfruté nunca Mi relación Por eso Porque vivía pendiente Que me tenía que casar Y me dio mucho miedo Y entonces Fuera lo mejor No se aguantó Y por ahí Y por ahí Empezó a dañar Esa relación Porque me daba miedo Ya No te preocupes Que el único que te juzga Es Dios Y Dios está lleno de perdón Porque Dios lo entiende todo Dios no juzga las cosas Como las juzgamos los humanos Por apariencias No Dios mira los corazones De cada uno Mira Dios mira los corazones De cada uno Mira los sentimientos Mira la soledad Dios mira todo íntegro Y aún así Aunque Realmente Hubieras hecho algo malo Dios está lleno de amor Y te da todas las oportunidades Que tú necesites Para que llegues a él Pero tú vas a llegar a Dios Como va a llegar tu mamá Como vamos a llegar nosotros Todos Dios guíate por lo que tu conciencia te diga No por lo que te digan los demás Las mamás Normalmente tienden a proteger los hijos Eso es lo más usual Pero a veces las mamás No entienden a los hijos Pero Jesús María Ellos sí te entienden María es un espíritu bueno Que te entiende Jesús Muchísimo Tu ángel Ellos sí te entienden María es un espíritu bueno Que te entiende Jesús Muchísimo Tu ángel de la guarda Todos te entienden Y no te preocupes Que si En tu conciencia Sientes que obraste mal Te van a dar muchas oportunidades En esta vida De que corrijas Pero no te guíes por las maldiciones De tu mamá Que no tienen valor de ninguna clase No maldice Dios No maldice Jesús Nunca lo hizo Ahora va a maldecir un humano No tiene valor de ninguna clase El único que tiene poder Sobre tus hijos Es Dios Porque lo tiene Sobre ti también Y nunca para algo malo Sino siempre para darte Alguna lección Es algo que tú debes aprender Y si no lo aprendes Una lección Ya vendrán otras Entonces no te preocupes Que si ahora Tenemos contacto Con tu guía espiritual Con tu ángel de la guarda Muchas cosas Ahora voy a contar De uno a tres Y ubícate En el origen La primera causa De tu inseguridad No importa Que no esté en esta vida Búscala Lo más profundo Que puedas Uno Viaja profundo No tiene límites De espacio Ni de tiempo Me quieren hacer daño Me quieren hacer daño Es un señor Es un señor No sé por qué No sé por qué Me trata muy mal Me trata muy mal Ay, me humilla Me humilla Me pega Me pega Es en esta vida O en la vida anterior En otra En otra Soy blanca Soy blanca Tengo unos ojos Azules Tengo unos ojos azules Y tengo un niño Tengo un niño Pero Ese señor Es mi esposo Pero ese señor Es mi esposo Y me trata mal Y me trata mal Yo no trabajo Yo no trabajo No trabajo Y él me humilla mucho Y me pega Me humilla y me pega Y a mi niño Y a mí también A mi niño Y a mí también Y cómo te llamas En esa vida Lucía Lucía ¿Cuántos años Tienes más o menos Lucía? Cuarenta y dos Cuarenta y dos ¿Qué año es Más o menos? Ay, yo no veo Ok ¿Qué años tienes Más o menos Lucía? Cuarenta y dos Cuarenta y dos ¿Qué año es Más o menos? Ay, yo no veo Ok No importa Eso viene ahora a tu mente Tu esposo Se emborracha Sí Es muy tomador Es muy tomador Y llega tarde Yo me tengo que levantar A atenderlo Porque si no me pega Y Y abusa mucho de mí Aunque yo no quiera Estar con él Me abusa de mí Porque dice que yo tengo Que Que responderle Como mujer Y como esposa ¿Y por qué se acabó Tu amor hacia él Lucía? Si tú te casaste con él Era porque lo querías Yo me casé con él Hola Te casaste con él Porque estaba sola Sí Me casé con él Porque estaba sola Y él se aprovechó Y yo era humilde Yo no era de plata ¿Y él sí? Tenía modos Ok ¿Y la ciudad donde vive Lucía? ¿Cómo se llama? Ásterdán 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 Ok El idioma que hablas Con tu hijo O con él Puedes ver Si es español O distinto del español Inglés Inglés Sí Algo de lo que le estés diciendo A tu hijo Me lo podría repetir I love you I love you Me es difícil decirlo Ok No importa Lucía Lo puedes dejar así Uno es de esta vida Uno es de esta vida ¿Quién es? El mayor William Es muy lindo William ¿Se llama William en esta vida? En esta vida Yo lo quiero mucho ¿Y en esa vida ¿Qué es contigo? Un hermanito Un hermano ¿Y puedes ver cómo se llama en esa vida? Julio Y me quiere mucho Julio Yo también no quiero Y él me dice Que me separe de ese hombre Para que no sufra Pero no Tengo miedo de ese señor ¿Y tu hijo cuántos años tiene Lucía? Cuatro añitos Cuatro añitos Es muy lindo Es muy lindo Es muy gordito Y es muy amoroso ¿Consideras que ese ser está también contigo en tu vida actual o no? ¿Quién? Mi Tu hijo Oso ¿Consideras que ese ser está también contigo en tu vida actual o no? ¿Quién? Mi Tu hijo Yo en esta vida A ver Yo amo mucho Yo Yo lo he tenido en mis brazos En sueño Pero no lo tengo ¿En la vida actual no? No Ok Lucía Ya estoy seguro de donde se originó tu inseguridad en esa vida Por lo menos en esa tenemos inseguridad Podemos hacer dos cosas Ir a ver cómo terminó esa vida tuya Cómo mueres Por curiosidad O ir a buscar en otra vida A ver si también tuviste motivos de inseguridad ¿Quieres que hagamos lo primero? Que ubicas al final a ver cómo mueres Estoy en una cama Estoy en una cama Cansado ¿Mueres? Estoy en una cama Estoy en una cama Cansada Cansada Mi hijo está llorando Tu hijo está llorando ¿Cuántos años tiene en ese momento? Diez añitos Diez añitos ¿Y tú cuántos tienes? Cincuenta y dos Cincuenta y dos Sí Una cosita Lucía ¿Qué religión tienes? Musulmana Musulmana ¿Y eres practicante o no? No Porque yo casi no salgo de la casa No me dejas salir casi Casi no sales de la casa Estoy cansada Llegan unos señores Él está ahí Al final de tu vida Lucía ¿Sabes qué año es? Más o menos ¿Qué época? Mil setecientos doce Mil setecientos doce Casi no salgo a la calle Pa' nada Me mantiene encerrada ¿Mantiene encerrada? La casa tuya es como moderna Vieja Está pintada de amarillo Está pintada de amarillo Las camas son de palo Las camas de palo Y la casa no es muy grande La casa no es muy grande Tiene ventanas que dan a la calle Y cuando te asomas a las ventanas Lucía Cuando te podías levantar ¿Qué te ponías a hacer en las ventanas? ¿Qué veías? A mirar La gente pasar Unas sombrillas Enguantados Carruajes Carruajes Pero yo no, no Yo tenía que estar ahí No podía salir Ok Ahora siento a Lucía Siguen describiéndome Tus últimos instantes Dime de qué estás muriendo Tengo Un dolor en el pecho Un dolor en el pecho Y es fuerte Muy fuerte Se llama Neurisma Aneurisma ¿Aneurisma? Algo así Ok Y me duele Te duele ¿Quieres seguir ayer Lucía En ese instante O vamos a otra vida En la que hayas también Sido insegura O inseguro A otra vida Bien Entonces vamos a otra Voy a contar de una a tres Y vas a otra Estoy en el ejército Estoy en el ejército Soy hombre Soy hombre Soy hombre Soy soldado Entonces Soy un coronel muy malo Es un coronel muy malo Me mandan a batalla Me mandan a batalla Tengo un uniforme azul Pantalón blanco azul Y un sombrerito Con cositas rojas Hay una batalla fuerte Pero yo soy muy miedosa Porque siento que me van a matar a ellos ¿Y cómo te llamas? Gilberto Gilberto ¿El país lo reconoces? Es un país Yo le digo Eso es como por los lados de Estados Unidos Eso es de Estados Unidos Ok Si La época la distingues Si estaba Ok Si La época la distingues Si estaba Mil ochocientos y quince o veinte Algo así Ok ¿Eres casado Soltero? Soy casado Casado ¿Tienes familia Gilberto? No 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 tengo familia ¿Qué edad tienes? Treinta y cinco años Treinta y cinco ¿Eres feliz en tu matrimonio? La quiero mucho Pero la veo muy poco Por el trabajo Ah ya ¿Tienes algún rango en el ejército o eres soldado raso? Soldado Soldado ¿Tus armas me las puedes describir? Izquierdo Una pistola del lado izquierdo Y cabalgo un caballo blanco Cabalgo un caballo blanco ¿Cuál es el color de tu piel Gilberto? Blanca Piel blanca ¿Qué religión tienes? Soy cristiana Soy cristiana ¿Alguna secta en especial? No Es que no he sido muy adicta a las religiones No eres muy adicta a la religión Ya ¿Quieres Gilberto Seguir en esa vida Que ya sabemos que allí también se originó tu inseguridad? ¿O quieres ver si mueres en esa batalla? Sí Estoy en una batalla Hay muchos disparos Y a mí me cae uno Aro Y a mí me cae uno Estoy muy herido Mis compañeros no pueden ayudarme Estoy detrás de una roca Mucha sangre ¿Ya? No me acuerdo más Ya ¿Sientes que flotas? Sí Sí estoy flotando Estoy flotando Me siento muy liviano Me siento muy liviano Siento paz Siento paz ¿Quieres Gilberto hacer un balance de esa vida que acabas de pasar como soldado Y decirme que aprendió tu espíritu en ella? Que tengo que Aprender a estar más con los míos Aprender a estar más con los tuyos Que el trabajo no lo es todo Que el trabajo no lo es todo Que debo tener más tiempo para mí misma Tener más tiempo para mí misma Y que trate de ser feliz Que trate de ser feliz No tan preocupado No tan preocupado No Que piense en mi señora Que piense en tu señora Y que comparta más con los míos Que comparta más con los tuyos Gilberto Le quisiera estudiar desde allí Desde ese plano espiritual Un consejo ¿Qué consejo a Edenia? Sabiendo que tú conoces a fondo el corazón de Edenia y el alma Sabiendo que es tu misma alma ¿Qué consejo le darías? Que tiene que confiar más en Dios Confiar más en Dios Que él está con ella Él está con ella Que no se preocupe por los demás tanto Que no se preocupe por los demás tanto Que no se olvide de vivir su propia vida ¿Que no se olvide de qué? De vivir su propia vida Que no se olvide de vivir su propia vida Y que si no puede dar Que ella no puede dar Lo que no tiene Que ella no puede dar lo que no tiene Que sea valiente Que sea valiente Y que aprenda de la soledad Que aprenda de la soledad ¿Qué podrías decir, Gilberto? Que si puede ayudarla, que la ayude Si puede ayudarla, que la ayude Pero que no se deje presionar Que no se deje presionar Que no le dé miedo de ella Que no le dé miedo de ella Que ella no le puede hacer daño Que ella no le puede hacer daño Que Dios está encargado de eso Que Dios está encargado de eso Con respecto a la maldición de la mamá Que tanto preocupa a Edenia ¿Qué le puedes decir? Que no se preocupe por eso Que eso no le puede llegar Porque es algo injusto Ajá, estamos de acuerdo Y que Dios no permite que le hagan daño Lo injusto Ajá, estamos de acuerdo Y que Dios no permite que le hagan daño Cuando su hijo se comporta bien Ajá Y que tenga fe en Dios Que Dios la salva Estamos de acuerdo tú y yo Ajá Era una relación bonita Sino que él no era su hombre ideal No era su hombre ideal Y ella se confundió mucho Porque tenía miedo Por lo que la mamá le había dicho Y eso hizo que las cosas llegaran allá Y porque ella tenía miedo Que lo humillara No quisieran daño Pero no Ya todo pasó Y debe estar contenta y relajada Ya Estoy de acuerdo contigo Gilberto La otra cosa que te pido Le puedes hablar un poco de la silueta Que Edenia ve en los desdoblamientos Ay, qué miedo ¿Qué es esa silueta? Ayúdame a mí a distinguir ¿Qué es eso? Yo ayudo a Edenia ¿Consideras que es algún espíritu Que tiene alguna deuda pendiente contigo? Sí ¿Sí? De alguna vida anterior ¿Sí? ¿Me puedes decir qué fue lo que te pedió Y yo hablo con ese espíritu? ¿Quién le debe a quién? Yo tomo tu mano tranquila Ubícate allí para que de una vez arreglemos eso Si tú le debes a ese ser Buscaremos la manera de que él te perdone Él busca perdón Él nunca perdona Él busca perdón Ah, él busca perdón Sí Con mayor razón Y tú Silberto Y ese ser Él fue esposo mío ¿Ese ser fue esposo tuyo? Sí ¿Y le hiciste algún daño? No Pero Yo me morí y no le perdoné Entiendo Entonces es más fácil hacer que Edenia saque de su corazón ese rencor Y le perdone Es mucho más fácil de su corazón ese rencor Y le perdone Es mucho más fácil Ay, sí ¿Estarías tú dispuesto, Gilberto A ayudar a Edenia A que perdone a su esposo Y saque de su corazón, de su mente, de su espíritu Ese rencor Para que ese ser pueda seguir su proceso hacia Dios? Sí ¿Lo intentamos? Sí Bien Entonces, Edenia, voy a hablar ya contigo Estoy contigo, Edenia Y te voy a preguntar a ti ¿Estarías dispuesto Dispuesta A perdonar a ese esposo de esa vida anterior? Sí Bueno Entonces, Edenia Comienza a sacar de tu corazón todo el rencor que tengas Entendiendo que eso era parte del proceso de tu esposo Y era parte de tu proceso también Si estás dispuesta a hacerlo Llena tu corazón Y darle todo tu amor y todo tu perdón a ese ser A ese que fue tu esposo Para que él pueda seguir tranquilo su camino hacia Dios, hacia la luz Yo espero mientras tanto Y dialoga tú con ese ser Dale todo tu perdón y todo tu amor Y tú misma Con tus manos espirituales Empújalo con cariño Con amor Despréndelo de tu ser Y se lo entregas a la luz Se lo entregas a Dios Y dile que tú lo amas infinitamente Que todos los que estamos aquí también Pero que tú deseas que él siga hacia la luz Donde están todos esos seres queridos Que lo amaron en vidas anteriores Entonces yo espero Mientras tú dialogas con él Y me dices si él se va hacia la luz Se está yendo para la luz Se está yendo para la luz Me dice que lo perdone Si 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 me asustó que no quería ser la luz Se está yendo para la luz Me dice que lo perdone Y si 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 me asustó que no quería serlo Que si te asustó Él no quería serlo Que gracias por haberlo perdonado ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz de haber perdonado? Sí Muy contenta Se está yendo Que gracias Que ya no me va a molestar más Ok Mira Cómo te fue de bonito Apenas se vaya del todo me dices Se fue Ya se fue Muy bien Ahora Quiero que vayas Y Le preguntes A tu guía espiritual A tu ángel Tu guía espiritual Uno Viaja profundo Y ubícalo Él está siempre a tu lado Habla a través de tu conciencia Dos Tres Ahora sí Dime todo lo que tu guía está diciendo Él no quería perderme Porque él me amaba Pero estaba confundido La familia lo presionaba mucho Pero era muy bello Y lo que pasó No fue directamente por él Sino por las hermanas Que él me extraña mucho Y dice que perdió a alguien muy bonito Y se siente triste por eso Ya Con respecto a la brujería ¿Qué dice tu guía? ¿Debemos creer en eso o no? Si hay cosas malas Si hay cosas malas Y debemos de cuidarnos Porque la energía Muchas personas la utilizan Para hacer daño a otras Y que por eso Debemos de estar siempre Siempre Espegados de Dios Pensando el bien Y haciendo el bien Para que esta energía Se transmute Pero que si existe maldad Que como existe el bien Existe el mal Y que nosotros Debemos de estar preparados Siempre Y alejándonos De personas que nos hacen daño Pero que si existe eso Ok Pero que la protección es amor Si Que el amor de Dios Es muy lindo Y si Y si estamos protegidos Por él Nada ni nadie Nos puede hacer daño Y que Edenia le dice Que ella sabe Que está protegida por él Y que quite sus miedos Que él no va a permitir Que le hagan daño Porque ella está protegida Por Dios Y que muchos seres lindos La están ayudando Porque saben su corazón Como es Que piense siempre en Dios Y que hable así Como ella habla con él Que él le escucha todo Que tiene que aprender A ser paciente Y a saber esperar Que todo en su debido momento Nos checa Paciente Debes de tener mucha Que todo en su debido momento Nos checa Paciente Debes de tener mucha paciencia Que Dios nos protege Que nunca nos desprotege Y que lo que Edenia ha pasado Lo pasó Porque tenía que aprender Ella debe aprender A ser más fuerte Ella tiene un espíritu fuerte Pero se confunde Con la materia Y que ella es fuerte Y que puede ayudar A mucha gente Pero que tiene que Primero combatir Los miedos Y que no se asuste Que cuando estamos Haciendo el bien Dios está con nosotros Y que no permite Que nos hagan daño Me entró Jackson Jackson Ah Ese fue el que me dijo Que tenía que perdonar Ajá Yo tenía una pregunta Para Jackson Ah, sí Tengo una pregunta Para Jackson Dile a Jackson Que a mí me hace falta En las conferencias O quisiera por lo menos Explicar a la gente Un poquito más Cómo es el plano espiritual Porque a veces Me preguntan eso Dile a Jackson Que si me hace ya Una explicación Lo más larga posible De cómo Están los seres En el plano espiritual Cómo es eso allá Todo lo más Que me puede explicar Los seres En el plano espiritual Quieren ayudar Mucho Mucho Pero Hay personas Quieren ayudar Mucho Mucho Pero Hay personas Los de aquí De la tierra Que se sienten Confundidos Con el cambio Entonces Muchos Duran Pero Están dispuestos A ayudar A todos Los que se quieren Dejar ayudar Que todos Somos Espíritus Y que en el plano Espiritual Es algo Muy bello Que nos Despeguemos De todo Lo que sea Material Que amemos Y que amando Nos acercamos Al plano espiritual Que perdonemos Que con el perdón Nos acercamos Pero que debiéramos De ser Más Antes Que empezamos Algo Y no lo terminamos Que nos están Ayudando Constantemente Y que eso Es nuestra Misión Que la misión De Dios Es esa Que sus hijos Se acerquen Cada día A él Pero hay muchas Personas Confundidas Y que por eso Con estas Conferencias Hay muchos Que han Despierto Y se sienten Contentos Que vale La pena Seguirlas Porque están Coronando Muchas personas Que a muchos Les da miedo Porque el contacto Con otro plano Siempre les causa Mucha inquietud Y mucho temor Pero que no teman Que nada malo Les va a pasar Que eso es muy bonito Que eso es muy bonito Lo que Aurelio Está haciendo Que si puede ayudar A otras personas Que lo haga Y que entre más Preparado Haya Mejor Porque más Seguimos adelante Y que todo eso Se debe de Difundir Que debe De haber Que se debe Instruir más A la gente Para que la gente Aprenda Mucho más Y que quiten El temor Que eso no es Nada del otro Mundo Que nosotros Pertenecemos Allá Allá Pertenecemos Que no nos puede Dar miedo Algo que ya sabemos Que hemos ido Y que vivimos Que Dios Está siempre Con todos Nosotros Sino que hay veces Que lo olvidamos Mucho 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 Y el perdón Y el perdón Es indispensable Para avanzar Y somos Muy soberbios Que hay personas Que están Utilizando esto Para hacerse Ricos Que no se puede Cobrar Algo que es Propio Y gratis Y que debemos De perdonar Con amor Dejar Los rencores Porque cada uno Nos enseña Algo Todos Nos enseñamos Y que lo que es Sufrimiento En este momento Eso es Para crecer Para enmendar Los errores Para ser fuerte Que hay que Seguir con Las conferencias Transmitiendole Mucho amor Y confianza Que hay que Seguir con Las conferencias Transmitiendole Mucho amor Y confianza Al público Que no es Que tenga Dudas Sino que Tienen Miedo A enfrentarse A su Verdad Y muchos Tienen Temor Pero que Ese temor No debe Existir Porque Les da Miedo Mucho Miedo Y entonces Por eso Hay muchas Personas Que Que creen Que es Algo malo Que se está Haciendo O que es Mentira Pero que Hay que Transmitirle A la gente Que lo que Se hace Se hace Para cambiar Entenderle Y decirle Más A la gente De que Es una Regresión Porque Se hace En el Perdón Las veces Que sea Necesario Buscar Esquemas De amor Ejemplos De amor Citar Casos En el Que Se puede Perdonar Y decir El por qué Se puede Perdonar Pero que Las conferencias Han enriquecido Mucho Han enriquecido Mucho A mucha Gente A Edenia Le enriqueció Mucho Pero Ella va a Combatir El nervio Enriqueció Mucho Y está Muy contenta Por eso Pero También Tiene Temor Y tiene Que aprender A vencerlo Como todos Los que Están Allí Aurelio Debe Darle Más Seguridad Porque La gente No Todo Debe Darle Más Seguridad Porque La gente No Todo Está Preparada Para Para los Cambios Para los Cambios De la Materia Y el Espíritu Porque Todos Estamos En Evolución Entonces Debe De ir Más Despacio Y Explicarles El por qué De las Cosas Que No hay Espíritu Malo Sino Con Energías Mal Canalizadas Y Que No Nos Pueden Hacer Daño Ellos Pertenecen A Otro Plano Entonces Aurelio Debe Insistir En Que No Hay Que Tenerle Miedo A Eso No Crear Pánico Porque Ahí La Gente Se Tensiona Mucho Se Tensiona Mucho Y Entonces Mucha Gente Gente Llega Despavorida O Se Va Por Miedo Entonces Debe Ser Más Despacioso Explicarles A Ellos En Qué Consiste La Espiritualidad Para Qué Se Hace Los Cambios Como Enseñarle A Caminar A Un Bebé Que Hay Muchos Que Apenas Están Gateando Entonces No Asimilan Los Cambios Rápido Rápido Es Poquito A Poquito Debe Dar Conferencias De Crecimiento Espiritual Hablarles Del Amor Y En Qué Consiste El Amor Hablarle El Amor Con La Familia Con Los Amigos Con Ellos Mismos Enseñarles Que Se Tienen Que Aprender A Amar Y A Ellos Mismos Que No Se Puede Amar A Alguien Si No Nos Amamos A Nosotros Porque Nadie Da De Lo Que No Tiene Y Tenemos Que Empezar Por Nosotros Mismos Amarnos Desde Las Puntas De Los Pies Hasta El Último Pelo Así Como Somos Y De Esta Manera Transmitimos Amor A Los Demás Demos Sin Interés Estamos Muy Interesados Estamos Dando Estamos Esperando Recibir Y El Amor Nos Recibe El Amor Es Gratis El Verdadero Amor Es Gratis Gratis Entonces Estamos Enseñándonos Cosas Que Nos Se Deben Mucha Siente Está Pensando Aprender Esto Para Explote Más Ayudemos A Nuestros Hermanos Mejor Nos Sentimos Espiritualmente Dios Es Grande Y La Sabiduría De Él Es Inmensa Pero No Estamos Destruyendo Porque Queremos Aprender Al Y No Transmitir Lo Creemos Que El Conocimiento Es De Uno Y Se Olvidan Que Dios Quien Nos Da Y Así Como Nos Da Nos Puede Quitar El Es El Que Tiene El Poder Todo Es Porque Dios Lo Quiere Así Y Si Hoy Aprendimos Esto Es Porque Dios Nos Dijo Que Debíamos De Aprender Lo Él Está Dispuesto Para Cada Uno De Nuestros Hijos De Nuestros Hermanos Pero Es Que Se Están Confundiendo Mucho Pero Hemos De Prepararnos Hijo De Nuestros Hermanos Pero Es Que Se Están Confundiendo Mucho Pero Debemos De Prepararnos Porque Existe La Maldad Todavía Hay Personas Que Están Desviadas Del Camino Pero Con Paciencia Lo Conseguimos Mandar Mensajes De Amor Aurelio No Te Olvides Invocar A Dios Antes De Empezar Tus Reuniones No Te Olvides De Invocar A Dios Antes De Hacer Una Regresión Pide La Ayuda Con Tus Palabras Y Él Está Allí Porque Sabes Que Estás Haciendo Algo Muy Bonito Y Dios Allí Es Donde Está Presente Él Se Preocupa Por Cada Uno De Sus Hijos Y Su Camino Aurelio Bien Madre Que Todo Está Bien Y Todo Estará Hay Hay Personas Que Quieren Aprenderte Pero Están Confundidas Porque Hay veces Que No Entienden Bien Lo Que Les Quiere Decir Y Cuando Le Hablaste De Espíritu Se Asustaron Cuando Le Dijiste Que El Espíritu Podía Revoltear Las Piezas Y Podía Andar Detrás De Ellos Martí Uno Se Asustó Hay Que Explicar Que Si Se Hace Por Amor Pero Hay Que Darle El Mensaje Bien Y Como Se Puede Contrarrestar Esa Parte Porque Si Les Dan Miedo No 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 A Conseguir Lo Que Te Has Propuesto Que Mucha Gente Aprenda Lo Que Tú Quieres Entonces Debes Ir Más Despacio Darles Conferencia Hablando De Toda Esa Parte Espiritual Y De Ese Mundo Espiritual Los Tienen Mucha Paz Están Dispuesto A Ayudar Cada Uno De Nosotros Nos Quieren Ayudar Pero De Dejarnos Y No Confundir Nos Porque No Nos Olvidemos Que Por Servir A Dios No Nos Podemos Estancar Como Materia Que Mientras Tengamos Carne Vamos A Tener Errores Y Que Dios No Nos Tiene Aquí En La Tierra Para Que Seamos Santos No Nos Tiene Aquí En La Tierra Para Que Seamos Santos Sino Para Que Evolucionemos Y Aprendamos Que Es Muy Bonito La Espiritualidad Que Debes Ocupar El 80% En Nuestras Vida Pero No Olvidarnos Que Si Queremos Ser Perfectos Entonces Estamos Impidiendo Aprender Muchas Cosas Más Danos La Carrera No Porque Se Nos Pierde La Misión Que Tenemos Y Es Aprender Aprender Hay Que Llevar La Espiritualidad Dándole El Primer Lugar Y Lo Material El Segundo Lugar Edenia No Te Quería Asustar Cuando Te Dije Que De Perdonar Tú Me Entendiste Porque Hablas De Perdonar Lo Que Te Ha Pasado Entonces Te Estás Haciendo Daño No Te Quería Asustar De 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 Perdonar Perdona Y No Repitas Más Y Cuando Se Te Venga El Pensamiento Piensa En Dios Y Entre Dígale Todo A Dios Y Verás Que Sales Adelante A Tu Mamá Bendicela Compréndela Amala Perdónala Ella Está Confundida Tú La Puedes Ayudar Dándole Amor Ella Quiere Amor Y Tú Le Puedes Dar Amor Es Dándole Amor Ella Quiere Amor Y Tú Le Puedes Dar Amor Escríbele Bonito Es Que Hay Veces Que Eres Muy Franca Y Eres A Los Sentimientos Y No Debe Ser Así Aunque Tengas Razón Es Tu Mamá Y Ella Te Quiere Y Te Extraña Pero Está Confundida No Te Pero Con Con Amor Le Entiendes Y Le Explicas Todo Lo Que Debe Explicar Ella Te Extraña Mucho Y Se Siente Sola Por Eso Hay Veces Que Reacciona Así Contra Ti Pero Ella No Te Quiere Hacer Daño No De Lo Que Le Ibas A Dar Mándaselo Dios Ya Te Lo Concedió Mándaselo Y No La Juzgues A Ella No La Juzgues Siéntete Tu Bien Recuerda Que Ella Te Enseño Cosas Muy Maravillosas Bonitas Y No Te Debes De Olvidar De Ella Mándale Amor Desde Lejos Que Ella Te Lo Recibe Quiérala Ama La Edenia Y Sigue Adelante Vas Bien Vas Bien Pero Tienes Tienes Mucho Miedo Y Tienes Que Quitarlo Porque Eso No Existe El Miedo No Existe De Acuérdate Siempre De Dios Sigue Yendo Las Conferencias De Aurelio Que Te Van Enriquecer Mucho Más Porque Vas Porque vas Ayudar A Mucha Gente Dios Te Necesita Aurelio Si Estas Haciendo Algo Maravilloso Pero No Te Olvides De Dios Porque Acuerda Que Él Te Da Todo Invócalo Siempre Antes De Empezar Toda Sesión Invoca Dios Antes De Empezar Toda Regresión Invoca Dios Es Algo Bonito Lo Que Estás Haciendo Nuevamente Vas A Dar Conferencias De Regresión La Conferencia De Espiritualidad Esas Conferencias Son Muy Bonitas Porque Mucha Gente Va Por Curiosidad Y Muchos No Entienden El Mensaje Divide La Reunión En Conferencia Espiritual Y Luego Haz La Regresión Debe De Ser Una Sesión Espiritual Explicando Temas De Amor De Perdón De Cómo Amarnos Unos A Los Otros De Cómo Amarnos A Nosotros Mismos Tú Sabes A Lo Que Me Refiero Todo Ese Cúmulo De Conocimientos Que Has Adquirido Transmítelo Y La Segunda Sesión Mientras Que Has Adquirido Transmítelo Y Y Segunda Sesión Ya Puedes Hacer La Regresión Despacio Explicando Y Cuando Te Pase Lo Que Te Pasó El Domingo Que Sacaste Un Espíritu Háblale A La Gente Porque Mucha Gente Se Fue Con Mucho Miedo Y No Es Esa Era La Intención Explícale Que No Les De Miedo Porque Entonces Lo Que Estabas Haciendo Bonito Se Te Pierde Porque El Miedo Hace Que La Gente No Le Tome Interés O Muchas Veces No Vuelvan Más Y Que Cuando No Perdonamos Entonces El Espíritu Quiere Pedir Perdón Pero No Nos Quiere Hacer Daño Simplemente Quiere Que Le Perdonemos O Que Nos Perdone Que Seamos Noble No Se Te Olvide Aurelio Tienes Que Enseñar Espiritualidad Y La Última Sesión Debe Ser De Regresión Y La Gente Te Captará Más El Mensaje Cuando Dices La Última Sesión Es Que Es Otro Día Dedicar Exclusivamente A Regresiones O Dividir La Sesión En Dos No Tú Empiezas A Las Diez Las Primeras Horas Pueden De Ser De Espiritualidad Sesión En Dos No Tú Empiezas A Diez Las Primeras Horas Pueden De Ser De Espiritualidad Y Las Últimas Dos Tres Horas Pueden Realizarla Para Regresión Explicarla A La Gente Paso Por Paso En Que Consiste Para Para Que Ellos Vayan Asimilando El Conocimiento Tú Lo Puedes Hacer Entonces Está En Tus Manos No Se Te Olvide Dios Invoca Dios Es que Ese fue El error Más Grande Ese fue El olvido Pero Él Te Perdona Que No Nos Olvidemos De Que Antes De Hablar Pensemos En Él Él Está Ahí Presente Que Por Eso Sucedió Lo Que Sucedió Porque Nos Olvida Divina Por Eso Hubo Mucho Susto Porque Necesitamos De Dios Y No Baja Un Ángel Si Él No Quiere Y Si Él No Lo Invitan Él No Va Él Está Por Eso En Las Conferencias El Primer Invitado De Honor Es Él Él Se Viene Con Todo Un Cúmulo De Ángeles Y De Seres Dispuestos A Ayudar A Mucha Gente Que Se Encuentra Confundida Pero Bueno Ya Sabes Que Para La Próxima Reunión Dios Debe Estar De Primero No No Se Te Olvide Aurelio Ok Tengo Otra Curiosidad Es Cómo Conviven Los Seres Espirituales Allí En El Plan Espiritual Es Es Cómo Flotan O Donde Permanecen Qué Actividades Tienen Ellos Tienen Mucha Misión Para La Tierra Ellos Están Tirando Luz A La Tierra Ellos También Están Dedicados A Llegar A Cada Uno De Nosotros Ellos Son Seres De Luz Hay Unos Más Avanzados Que Otros Pero Son Seres De Luz No No Los Vemos Pero Ellos Andan Así Como Andamos Nosotros Sino Que Como Nosotros Tenemos Materia Entonces Ellos Nosotros Creemos Que Flota Pero Ellos No Entonces Es Por Eso El Espíritu De Ellos Es Mucho Más Veloz El Mismo Espíritu Que Tenemos Nosotros Que Es Veloz Que Es Muy Tranquilo Pero Se En Armonía Hay Veces Que Le Dan Duro Pues Porque Porque La Energía No Le Enfocan Como Debe Ser Y Muchos De Ellos Les Toca Absorber Esa Energía Y Se Agotan Por Eso Hay Que Pedir Que Se Purifiquen Y Pedir Por Esos Seres Y Se Agotan Por Eso Hay Que Pedir Que Se Purifiquen Y Pedir Por Esos Seres Dando Mucha Irradiación Que Nosotros Si Podemos La Vida Allí O Si Se Llama Vida Es Paz Mucha Tranquilidad Pero Tienen Una Misión Cada Uno Y Es De Ayudarnos Mucho 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 Ellos Nos Ayudan Constantemente Se Vive Bueno Porque Estamos En Una Energía Muy Bonita Que Es La De Dios Pero Nos Preocupamos Porque Los Hombres Hay Que Aprender Hay Hay Aprender A Que Todos Somos Espíritu Cuando Nos Tengamos Presente Que Somos Espirituales No No Vamos A Tener Miedo A Nada Ellos Ellos Los Llaman También Hay Vecis Que Estamos Muy Ocupados Porque Hay Cosas Que Debemos De Hacer Y Nos Llaman Y No Podemos Estar Pero Siempre Estamos Pendiente Y Nos Damos Cuenta De Lo Que Pasa Eso Es Estamos Bien Todo Es Estamos Bien Todo Vamos A Llegar Allá Este Mucho Amor Mucha Armonía En el Plano Espiritual Espérate un Momento Digo Que Hagan Sin Nosotros Podemos Ayudarle A Los Seres Queridos Con Oraciones Con Misas Más Que Todo Con Oraciones Si Pero Hay Que Hacer Las Cosas De Corazón Con La Oración Su Espíritu Descansa Más Por Eso No Nos Debemos Olvidar De Ellos Porque Ellos Sufren Ellos Sufren Muchas Veces Cuando Se Sienten Abandonados Pero Hay Que Orar No Orar Simplemente Por Decir Que Resé El Padre Nuestro Y El Ave María Hay Que Saber Que Se Dice En Cada Uno De Ellos La Mejor Oración Es Hablar Sinceramente Con Dios Así Como Te Diriges A Un Amigo Pero Teniendo En Cuenta Que Dios Es Tu Mejor Amigo Cuando Tú Le Pides A Dios Por Un Ser Querido Él Te Escucha Y Tu Plegaria Se Da Porque Nosotros Tenemos Poder Y Cuando Lo Hacemos Estamos Ayudando A Nuestros Seres Queridos Y También Estamos Ayudando A Mucha Gente Pero Por Favor No Tomen El Rosario Simplemente Por Decir Que Tomamos El Rosario No Vamos A Misa Simplemente Por Escuchando Misa A Dios Se Encuentra En Cualquier Parte Dios Lo Tenemos Aquí Aquí A Nuestro Lado Él Está Tu Lado Él Está Aquí Edenia Lo Invocó A Dios Hay Que Aprender Lo Amar Tu Iglesia Está En Tu Casa En Tu Cuarto En Tu Trabajo En Cualquier Lugar Está Tu Iglesia Lo Importante Es Saber Dirigirnos A Dios A Dios No Se Le Debe Cuestionar Él Sabe Lo Que Tú Necesitas Cuando Las Cosas No Se Dan No Es Porque Dios Se Le Haya Olvidado Sino Que No Es El Tiempo Ni La Hora Hay No Es Porque Dios Se Le Haya Olvidado Sino Que No Es El Tiempo Ni La Hora Hay Que Respetar La Voluntad De Dios Por Eso Estamos Como Estamos Porque Dios Quiere Una Cosa Para Nosotros Y Nosotros Queremos Otros Nosotros Muchas Vez Se Evade Un Sufrimiento Y Resulta El Caso Que Eso Nos Servía Para Crecer Y Dios Nos Respeta Nuestra Voluntad Luego Los Seres Queridos Necesitan Ayuda Pedirles Por Echo Dándole Mensajes De Amor No Se Debe Llorar Un Ser Querido No Se Debe Hacer Porque Lo Estancamos Porque Ese Es Un Fís Seguir Al Otro Plano No Los Lloremos Tampoco Es Que Se Deben Contentar Simplemente Debemos Meternos A La Cabeza Que Todos Van A Llegar A Ese Lugar Todos Entonces No Se Llore Ni Se Recuerde Con Tristeza Cada Ser Querido Cada Persona Cumple Su Misión En Una Vida Determinada Y Cuando Un Ser Querido Se Va Es Porque Hasta Ahí Llegaba Su Misión Lo Llama Dios Y Hay Que Respetar Esa Parte Se Va A Sentir El Vacío Pero Hay Que Mirarlo Como Un Mensaje Bonito Cuando Alguien Se Muere Y Tú Le Hiciste Daño Con El Pensamiento Voluntario O Involuntariamente Mándale Mensajes De Amor Y Lo Ayudas Mucho No Sabes Cuanto No Pienses En El Resentimiento Que Muchas Personas Se Mueren Entonces Lo Que Hacen Es Las Personas Que Se Quedan Diciendo Como Era De Malo Que Le Pasó Tal Cosa Que Bien Merecido Se Lo Tenía Eso Hace Que Esa Persona Sufra Mucho Debemos De Ayudarle Cuando Él Se Fue Se Fue Y Hay Que Perdonar Y Hay Que Perdonar Para Que Nos Puedan Perdonar A Nosotros Entre Menos Se Perdone Más Más Y Más Estamos Siendo Injustos Porque Para Que Me Perdonen Para Que Te Perdonen Debes También Aprender A Perdonar Recuerda Que No Eres Perfecta Y Cuando Tú No Perdonas Estás Diciendo Que Eres Perfecta Y Sería Demasiada Soberbia Porque Si Fueras Perfecta No Estarías Aquí En La Tierra Debemos De Ser Más Humildes 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 Pedir Por Todos No No Solamente Pedir Por Todos No Solamente Por Los Familiares A Nivel Espiritual Todos Somos Hermanos No Hay Nadie 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 Que No Diga O Que No Seamos Unidos Somos Hijos Del Mismo Padre Y A Nivel Espiritual Todos Somos Hermanos Pero No Estanquemos A Muchos Seres Que Están Evolucionando Y Por El Odio Que Muchos Le Enviantes De La Tierra Lo Tienen Sufriendo Y Él Está Arrepentido Pero No Ha Podido Conseguir El Perdón De Muchas Personas De No Evolucionar No Se Llenen De Rencores Que Todos Vamos Allá Y Si Tú Te Demoras En Perdonar Cuando Antigo Para Perdonarte Y Sabrás La Urgencia De Perdonar Rápido Piensa En Dios Si Él Te Ilumina Él Dice ¿Cuál Es Tu Camino? Y Siempre Te Va A Decir En Tu Conciencia Perdona 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 Y Con Corazón Entre Más Perdones Más Feliz Serás Ora En Tu Casa Y Ora Muy Bonito No Es Necesario Que Tengas Una Camándula Reza Haz De Dios Tu Mejor Amigo Es Más El Amigo Que No Eres Que No Que Tú Eres Capaz De Contarle Lo Más Intimo Él Lo Sabe Digo Que No Eres Que No Que Tú Eres Capaz De Contarle Lo Más Intimo Él Lo Sabe Pero Es Más Bonito Cuando El Hijo Le Cuenta Todo Porque Te Te Ilumina Ábrele Tu Corazón A Él Entrégale Sus Dudas Y a Cambio De Eso Recibirás Mucho Amor Mucha Comprensión Pero No Lo Cuestiones Que Él Es Amor Y Él Nos Ama Con Un Amor Que No Nos Alcanzamos A Imaginar Muy Bien Está Todo Muy Bonito La Otra Inquietud Que Yo Tenía Es Para Los Espíritus Encarnados Seguimos Sufriendo Nos Dan Enfermedades Necesitamos Curaciones Hay Enfermeros ¿Cómo Es Eso Allí? La Enfermedad No Existe Sino Únicamente En La Mente La Enfermedad No Es De Dios La Enfermedad Es Humana Y La Enfermedad La Trae Los Pensamientos Negativos La Envidia El Resentimiento El Rencor El No Perdonar Eso En Cadena En Enfermedad Pero La Enfermedad No Es De Dios Dios Nos Hizo Sanos Y Perfectos Sino Que Los Seres Humanos Somos Demasiado Egoísta Y Cuando Se Odia Se Está Y Cuando Se Odia Se Carcome Internamente Y Ahí Resulta Un Cáncer Cuando Se Envidia Se Sube El Azúcar Entonces Estamos Llenos De Cosas Negativas Cuando Cambiamos Nuestros Pensamientos Las Enfermedades Desaparecen Como Por Arte De Magia Entre Más Enfermedad Se Tenga Más Debemos De Perdonar Y De Amar Y En La Medida Que Perdonemos Y Amemos Ya No Existirán Sufrimientos Si hay Espíritus Guías Si hay Médicos En Es Plano Espiritual Que Ayudan Cuando La Gente Se Arrepiente Cuando La Gente Cambia Entonces Ya Viene Una Cura Espiritual Cuando Esto Sucede Es Cuando Esa Persona Ha Cambiado De Pensamientos Ama Se Cuando Hay Amor Entonces El Resto Sobra Ahí Es Donde Los Médicos Espirituales Curan De Cáncer Curan De Parálisis Y La Gente Dice Que Es Un Milagro No Esa Persona Se Curó Ella Sola Eso Fue Una Ayuda Espiritual Curó Su Espíritu Y Ya Su Espíritu No Necesita Es Enfermedad Entonces Hay que Saber Perdonar Y Amar Para Que Se Quite Todo Eso Para Que Desaparezca El Cáncer Para Que Desaparezca El Sida Para Que Desaparezca El Cáncer Para Que Desaparezca El Sida Para Que Desaparezca La Presión Hay 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 Personas Que Son Difíciles De Amar Les Cuesta Amar Y Por Eso Sufren Del Corazón Que Le De Un Infarto Que Se Le Subió La Presión Eso Necesidad De Amar Y De Perdonar Cuando Aprendamos Cuando Se Aprende Entonces Eso Desaparece El Cáncer Es Por El Resentimiento Y La Falta De Perdón Y Cuando Ya Desaparece La Persona Se Ha Curado De Lo Que Se Necesitaba Curarse No Es Un Milagro Somos Espíritus Y Sientos Nuestros Pensamientos Se Materializan En Nuestro Cuerpo Podemos De Tener Pensamientos Positivos Y En La Medida En Que Más Demos Amor Más Nos Devuelve El Amor No Debemos De Envidiar A Nadie Es A Nadie Es El Amor Es Así Y Por Eso Debemos De Estar Muy Contentos Cuando Amamos Porque Se Nos Van Aliviando Todas Las Enfermedades Como Por Arte De Magia No Son Las Drogas Que Curan Las Drogas No Curan Las Drogas Alivian La Materia Pero No Sanan El Espíritu Si Una Persona Odia Y Tiene Un Tumor Entonces Que Pasa Se Lo Puede Vuelve Y Le Crece El Tumor O Vuelve O Le Da Otra Cosa Diferente Pero No Es La Droga Es Nuestra Mente Nuestro Pensamiento Aurelio Da Este Mensaje En Tu Conferencia Que Entre Más Se Ame Más Sano Vamos A Estar Y Que Cuando Alguien Tiene Una Enfermedad Se Pregunte Como Estoy Orando Yo Que Estoy Haciendo Cuales Son Los Pensamientos Que Tengo Perdono Amo Me Aman En La Medida Que Se Respondan Esas Preguntas Y Tengan Esa Voluntad Aurelio Voluntad Porque Sin Voluntad No Hay Nada Entonces En En La Medida Que Se Respondan Esas Preguntas Y Tengan Esa Voluntad Aurelio Voluntad Porque Sin Voluntad No Hay Nada Entonces En La Medida Que Eso Se De Desaparecen Sus Enfermedades Porque Estamos Desenfermos De La Mente Eso Es lo Que Nos Está Matando Enfermedad De La Mente Tengo Una Curiosidad Con Respecto A un Amigo Pues Conocido Por lo Menos Que Parece Que Tiene Una Posición Vive En Santa Mónica Se Está Comportando Muy Raro Como Desquiciado Mental Ya Tú Te Puedes Imaginar A Quién Me Refiero ¿Cómo Es que Se Lama Diego A Diego ¿Qué Debo Hacer En ese Caso Para Ayudarlo? Está Alejado De Está Alejado De Dios Reza Mucho Por Dios Y Tu Aurelio Hazle Una Regresión Invocando A Dios Primero Es Un Espíritu Malo Malo No Es Un Espíritu Que Está Confundido Malo No Porque No Hay Espíritu Malo La Energía La Tiene Mal Hay Hay Ayudarlo También No Le Quiere Hacer Daño Pero Diego Está Débil Está Alejado De Dios Por Eso Está Como Está Hay La Regresión Se Va Dar Te Necesita Te Está Necesitando Bien Yo Creo Que Por Hoy Es Suficiente Contigo Tengo Una Última Pregunta Bueno Gudiel Ahora Vamos A Continuar Contigo Ubica A Gudiel Perdón Edenia Ubica A Tu Amiga Gudiel Y Mira Desde Ese Plano Tan Hermoso En Que Estás Cómo Debe Ser Tu Relación Con Tu Amiga Gudiel De Armonía De Armonía De Mucho Amor Ella Vino A Protegerme Sino Que Está Confundida Pero Ella Me Ama Mucho Sino Sino Está Confundida Pero Ella Me Ama Mucho Ella No Quiere Que Nada Amar 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 Mi Pase No Necesitamos Tengo Que Ser Más Comprensiva Con Ella Y Ayudarla Tengo Que Tener Mucha Paciencia Con Ella Porque Ella Me Necesita Ella Quiere Cambiar Pero Tiene Miedo Y Yo Le Puedo Dar Mucha Seguridad Para Que Siga Adelante Ya Ahora Con Respecto A Los Problemas Que Tú Dices De Nervios Y Que Están Afectando Tu Salud Consideras Que Ya Encontraste La Razón Perdonarme A Mí Misma Mucho Perdón Y Mucho Amor Porque Tengo Mucho Amor Y No Lo Expreso Muchas Veces Y La Gente Se Confunde Yo Amo Mucho Mucho A Todo Mundo Pero Hay Veces Que Es Que Me Da Miedo De Mostrar Es Que Los Amo Porque Pienso Que Me Van A Hacer Daño Y Por Eso Es Que No Por Eso Es Que No Se Lo Demuestro Pero Yo Amo A Todo Mundo Pero A Partir De Hoy Consideras Que Ya Tienes Las Fuerzas Que Necesitabas La Decisión El Coraje Y A Partir De Hoy Vas A Cambiar Si Voy A Cambiar Porque Lo Quiero Y Lo Necesito Cambiar Porque Lo Quiero Y Lo Necesito Bien Que Me alegro Por Eso Ahora Voy Entonces A Contar De Uno A Tres Y Ubicas Cuál Fue El Origen De Tu Alergia La Que Estaba Afectándote El Cabello Uno Dos Tres Ubícala La Casa De Compañero Que Conviví Cuando Cuando Se Me Aparecía La Silueta Y Cuando Se Me Tiraron Por La Espalda Allí Allí Me Dio Mucho Miedo Y Me Volpi Así Ya Me 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 Da Miedo Y Entonces Me Da Como Una Picazón Si Bien Entonces Imagina Nuevamente La Ventanita De Luz Verde Aquí En Tu Frente Y Saca Todo Ese Miedo Y Todos Los Otros Miedos Que Tengas Sácalos Completamente Ya No Los Necesitas Llénate De Valor Llénate De Energía Tienes Muchísimo Amor Mucho Perdón Saca Todos Los Miedos Por Esa Ventanita De Luz Verde Que Tienes En Tu Frente Cuando Lo Hayas Sacado Todos Me Dices Para Que Ya Regresemos Entonces Ahora Que Ya Sacado Todos Los Miedos Que Te Sientes Feliz Que Sientes Segura De Ti Misma Que Te Sientes Llena De Amor Y De Perdón Voy A Contar De Una Cinco Cuando Yo Diga Cinco Vas A Abrir Tus Ojos Y Despertar Completamente Con Pleno Control De Tu Mente Y Tu Cuerpo Con Cada Número Vas A Ir Despertando Poco A Poco Ya Vas A Despertar Preparada Cinco Despierta Preparada Cinco Despierta ¿Cómo Te Sientes Ay Bien Relajada ¿De Que Te Acuerdas De Yasun Me Acuerdo ¿Te Acuerdas De Otras Vidas Si De Un Señor Que Yo Compartía Con Él Y Me Trataba Mal Eh ¿Te Acuerdas De Lo Que Dijo Jackson Si Si Algunas Cosas Es Que Él Me Habla Mucho Me Dijo Que De Las Reuniones Si Hablo De Las Reuniones Que Vueras Más Despacio Te Sientes Tranquila Te Sientes Bien Ok Vamos A Ver Que Necesitan Los Otros Pacientes Que Llegaron Vamos A Conversar Con Ellos Tango Latinos Unidos Herman Tango Ay CC por Antarctica Films Argentina